Buenas tardes. El duro todavía se hace un nudo en la garganta y en el corazón cuando tienes que hablar de esto. Como ha dicho María José, mis padres se casan en contra de la familia de mi madre, de tal manera que eran seis hermanos y mi amor lo dijo. Quien salga de aquí para acompañar a su hermana el día que se casaban, que no vuelva porque la puerta está cerrada. Nadie se atrevió. Sabéis cómo se vivían aquellos tiempos. Mis padres tienen que salir huyendo como tantas personas en unas condiciones infrahumanas, o sea, en trenes para conducción de ganado, sin respiración. Mi madre embarazada y además con una cardiopatía cruzaron la frontera y los llevaron a diferentes sitios. A mis padres los llevaron al norte, a Normandía. Y en Normandía, en agosto de 1939, nací yo. Al cabo de un tiempo, yo tengo una foto, la única foto que tengo con mi padre, que yo tenía un mes, dos meses, no sé. La única que tengo es mi padre, mi madre y yo. En Normandía, llega un momento que mi padre dice, él había venido de Estados Unidos y debía de tener su trabajo allí. Vamos a estar en Estados Unidos de nuevo, que era cuando empezaba, o se perfilaba, que empezaba la segunda edad mundial. Como habían salido huyendo, se fueron sin ningún tipo de documentación. Entonces, mi madre, mi padre dijo, pues, vas tú, porque él no podía volver a España. Vas tú con la niña, recoge la documentación, así la conocen sus abuerdos y nos vamos a reunir. Cuando llega mi madre conmigo, Albacete, pues, cierra las fronteras. Entonces, ya no sé por qué pudieron volver a ver. Mi padre estuvo durante bastante tiempo en Portugal, intentando cruzar España, pero no pudo. Yo tengo muchísima correspondencia, muchísima documentación y hay un caso curioso. Mi padre, durante un tiempo en Portugal, vivió en Lisboa en casa de una familia. Y esa familia eran jóvenes, era un matrimonio joven, tuvieron una hija y le pusieron como nombre a Castasia. Quiero decir que eso era una prueba de que mi padre era una persona apreciada, una persona querida y que, de alguna manera, querían, poniéndole mi nombre a su hija, que él notara que tenía algo cercano a él. Bueno, transcurren los años, yo tengo cosas muy complicadas porque, por una parte, me he sentido muy agradecida de la familia de mi madre porque me criaron, me educaron. Mi madre murió cuando yo tenía cinco años, con lo cual yo dependía totalmente de mis abuelos y de mis tíos. Me dieron todo lo mejor que podía. Yo tengo recuerdos muy malos, o sea, en aquella época era como estar en un colegio de monjas, la mejor educación que te podían dar. Y todas las niñas de mi entorno iban a un colegio de monjas. Entonces, pues bueno, mis tías fueron preguntados, pues que necesitan un uniforme de invierno, un uniforme de verano, tal, la parafinalia, ¿no? Bueno, pues resulta que el día en que empezaba el colegio, mi tía conmigo de la mano, yo tenía siete años, sale la hermana portera y dice, la niña no puede entrar en el colegio. Y mi tía pregunta, dice, ¿por qué? ¿Cómo que no puede entrar? Hemos venido, está anotada, entonces no había matrícula, simplemente te inscribía, está inscrita. Ah, no, es que nos hemos enterado que su padre era brigadista, su padre era rojo, por lo tanto no puede entrar. Y yo recuerdo ver a mi tía llorando, pero llorando. Y yo no sabía qué pasaba, pero bueno, he sido durante toda mi infancia la hija del rojo. Luego, cuando termino majestadio, cuando termino machillera y me voy a matricular el colegio de majestadio, me decía que no me puedo matricular porque no tengo nacionalidad, porque soy apátrida. Y yo, hasta que no me casé ya con 20 y algún año, no fui española. Toda mi vida desde los ocho meses en España, quiero decir. Entonces, muchas veces yo me pregunto, como gente me pregunta, ¿por qué no buscaste a tu padre? Pero cualquiera de mi edad que esté aquí y que sea español sabe la problemática que teníamos. O sea, las mujeres sobre todo no eran mayores a los 23 años de edad. Yo no había trabajado nunca, yo no tenía medios, mi familia no me iba a ayudar porque no querían que yo fuese a buscar a mi padre. Porque ir a buscar a mi padre significaba separarme de ellos. Y eso no lo podían consentir, habían perdido a su hija, no querían perder a su nieta. O sea, es una historia que yo me emociono y no lo puedo evitar. Y quiero decir una cosa. O sea, el otro día me comentaban que Unidas Podemos en Aldacete reivindicaba, porque sabéis que allí fue donde se concentraron las brigadas internacionales, que Aldacete sea declarada como ciudad de las brigadas internacionales. Y yo haré todo lo que pueda, mientras pueda, porque sea así. Porque para mí fueron personas que dieron su vida muchísimos y que dejaron mucha huella en España. Y eso lo reivindicaré durante toda mi vida. No sé qué más quiero. Gracias. Gracias.